Yo, 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 yo Deja la ventana abierta para que pueda tirar Todas las cosas que sobran que se tienen que botar Algo de la ropa sucia que ya no quieres lavar Muchas veces la gente pregunta como ¿Qué mensaje quieres transmitir tú con tu arte? Y la verdad es que yo pienso que Si yo quisiera transmitir un mensaje No sería artista, no haría arte Porque siento que el arte no transmite mensajes directos y claros Una intención muy clara que a mí me interesa Es producir asombro la gente Que se detenga Que genere una experiencia el arte O sea que en algún minuto se conecten con lo que está ahí al frente Deja la ventana abierta Me interesan situaciones o eventos que ocurren Que son dignos de imitar quizás Como que están en la barrera de lo usual e inusual Por ejemplo un accidente Se busca una impresión determinada, una confusión Entonces la obra gira en torno a una suplantación De un objeto real por uno ficticio Y las dudas que se pueden establecer Entre la realidad de ese objeto Trabajamos con cartón Porque nos parece que es un material Que es fácil de ocupar Fácil de modelar Y que también se encuentra en todas partes Trabajar en una obra con un material que se debe hacer Si se destruye el objeto es lo mismo Porque lo que uno trabajó era el arte en ese lugar En ese momento Y que quería transmitir esa idea O esa sensibilidad en particular Hay un filósofo Bueno, un biólogo en realidad Biólogo que tiene mucho que ver con la filosofía en Chile Que se llama Humberto Maturana El cual hizo un estudio Hace un tiempo Que hablaba de cómo los animales Reaccionan frente a los estímulos De la misma manera Yo trato de emular este proceso A través de mi obra Cierto, tratando de Trabajar el color La forma Y el contexto Y a eso basta Para hacer creer Al ser humano Que lo que está viendo Es lo que él piensa que es Ahora nosotros nos la planteamos Como construir una galería Adentro de la galería Nuestra intervención en el fondo es esa Era hacer una maqueta A tamaño real De cómo sería un espacio expositivo de arte Nosotros imaginamos que debía ser Como un cubo blanco Que en el interior debían haber obras de arte Entonces nosotros planteamos este cubo blanco Solamente que he hecho todo de cartón Y adentro deberían haber obras Que nosotros las planteamos Como posibles obras nuestras Todas construidas de cartón Y en un tamaño que fuera Como grande escultura Somos curadores y artistas Somos curadores de nuestras propias ideas Nuestras posibles obras de arte Como una maqueta Y a la vez Como una obra de arte La vida es como la vida De muchas maneras se puede cambiar Ahora Algo Sigo Me voy Y ahora me siento mejor 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 Y ahora yo